¿Cómo os llega el proyecto a vosotros? Bueno, a mí me llega porque yo tengo un trato con Antena 3. Me ofrecen el guión para una película que querían hacer conmigo y lo vi y me gustó mucho y dijimos, pues vamos para adelante. Y ya empezaron a buscar gente y ahí llega él. Me llamaron, me enseñaron el guión y genial. Curro Velázquez, había escrito la peli, que tengo mucha relación con él, le curra mucho. Joaquín Mazón dirigiendo, que ya había trabajado con él también. Y con Leo, que nos conocíamos. Habíamos hecho alguna acción en algún programa, pero no. Entonces, me resultaba muy interesante estar con Leo ahí. A mí este proyecto me llega a través de Antres Media Cine y de Bowfinger. Y bueno, ya había una buena base, que es cinco niños de cada uno de un país, que hereda un tipo como Leo Harlem, que odia a los niños. Y a partir de ahí, enfocamos mucho el trabajo desde el guión y sobre todo en los ensayos con ellos y con los personajes adultos, en darle ese corazón que yo creo que tiene en la película en cuanto a odiarse el inicio y hacer un cambio hasta el final, donde tanto los adultos, el adulto o los adultos se enamoran de los niños y los niños de los adultos. Pero sobre todo, fundamentalmente, donde los niños enseñan al tío Tony, le dan lecciones de empatía, de respeto y de integración. Eso es un poco el mensaje. ¿Quién ha sido el más madrugador? Es decir, yo le pusieron 40 alarmas. Porque me pusieron como 400 alarmas en el móvil, ¿sabes? Tres de la mañana, digo, porque son al tres y cuarto, tres y media, digo. Y me enteré que me cogieron el móvil ella y ella y me pusieron toda la alarma. Muy graciosas, vamos. Para vosotros, ¿qué es lo más importante que tiene que tener una familia? Pues, ¿qué tiene que tener? Pues, dinero para poder llegar a apagar la luz. La luz se ha puesto tan cara que si no hay parné y hay niños en la familia, tienen que hacer sus deberes con la luz encendida, tienen que la calefacción y mil cosas. Yo creo que lo fundamental para una familia, como para cualquier colectivo, es la tranquilidad. Porque vivimos muy alocados, muy estresados, con mucha presión. Y saber frenar y parar y tener ahí un punto no de aislamiento, sino de tranquilidad, se ven las cosas de otra forma. Entonces, considero que es muy fuerte. Y yo creo que ahora mismo se vive muy estresado. Y entonces, no es bueno. La tranquilidad es fundamental. Tranquilidad y buenos alimentos, siempre se ha dicho, y es la realidad. Es que tener para la luz también es tranquilidad. Hombre, claro, claro. Es que al final es que todo va unido. Es que al final es un cúmulo, va unido. Todo va unido. Pero sí que es verdad que hace falta estar más tranquilos. ¿Cariño? ¿Diversión? La verdad, hemos aprendido con esta película que una familia es la que tú eliges y la que te da las cosas necesarias. Cosa número uno, amor. Cosa número dos, cariño. Cosa número tres, que te integren. Y todo eso, con todo eso, eso ya es formar una familia. Estar con ellos. Aunque te enfades con ellos o algo, pues siempre se arregla y se quieren todos. La familia es algo que eliges tú, ya que mírame aquí, yo he encontrado a mi familia dos. Y lo que dijeron ellos, básicamente, la familia es cariñosa, que se preocupa por ti, te apoyan, por todo lo que haces. ¿Cómo ha sido trabajar con los niños? Muy bien, porque los chavales, nosotros lo comentamos mucho, aparte que trabajan tanto más que nosotros, luego aparte tienen que hacer su rendimiento escolar, que es otro tipo de trabajo. Pero los chavales de ahora están tan familiarizados con las cámaras, están con los móviles, graban sus cortos, graban sus tictos, sus bailes. Para ellos es un medio absolutamente natural. Y lo hacen muy bien, son muy buenos. La gente que les acompaña también, los familiares han sido majísimos. Y hemos tenido un ambiente extraordinario. Entonces yo no tengo ninguna queja. Son muy profesionales. ¿Qué les adoptaría? No. Que se vayan, pero porque no quiero líos, porque yo quiero tranquilidad. Pero son súper bajos. ¿Qué es lo más divertido que os habéis encontrado a la hora de rodar en la película? Cuando nos estaban tirando, bola. Yo creo que también, como dice Kamsi, esa escena es que fue top. Cuando nos empezó a tirar Joaquín las pelotas y el agua, mola mucho. Además de que cómo bailaba Kamsi entre las pelotitas era muy divertido. Bueno, siempre ha habido risas, ¿no? Yo lo que me llevo a recuerdo es que había un buen tono general de trabajo extraordinario. Los equipos han sido majísimos, desde la gente de vestuario, maquillaje, la gente de apoyo, los transportistas, la gente de producción. Ha sido una pasada. O sea, yo muy contento, en general. O sea, repetiría la experiencia, pero trabajando menos horas. Claro, que la vamos a repetir, seguro, porque esta peli va... Ya veremos. ¿Vale, la segunda parte? Ah, lo sabemos. Pero hay que ser optimistas. A mí me ha gustado mucho. Sí, la película está muy bien. Para mí ha sido cuando nos reunimos todos los actores y el baile que hemos montado. Eso ha sido muy bonito, la verdad. Ver cómo todos estaban ahí y era amor total en el rodaje. Tío Toni, solo por Moni les cuida hasta que los sentimientos vencen a la mentira e intereses. Y ahí te das cuenta que el amor sí puede con todo. ¿Te han dejado libertad? Sí, o sea, me encargan la canción original para que yo le ponga la letra y la interprete. Entonces, pues eso es lo que hicimos. Es verdad que mola mucho cuando te cargan un proyecto de peli o serie, que tú estés también trabajando en ello como actor. Porque si lo requiere, puedes estar componiendo en el transcurso que estás en rodaje. Entonces, de ahí ya he probado las dos fórmulas diferentes. Tener que hacer una canción y no estar como actor, lees el guión, lo plasma bien, mandas un día al rodaje para verlo. Y esto, ¿no? Entonces yo creo, yo me quedo con esto. El truco del manco me pasó lo mismo. El chilinguito de Pepe me pasó lo mismo. Hice canciones, con que Baje Dios y lo vea me pasó lo mismo. Me encarga la canción y estoy en el rodaje trabajando como actor. Pero es que fluye. Es otro rollo. Es que la canción coge un cuerpo, representa todo. Representa lo que es el guión y lo que es la peli. Pero también tiene implícito dentro a un equipo de rodaje. Ya sea el cámara, ya sea porque surge, porque estás comiendo y surge una palabra, surge una frase. Porque estás en maquillaje y este llega y sale y se repite mucho en el rodaje. Y dice, entonces, al final, el que ha vivido el rodaje, escucha la canción y dice, aquí hay chicha que hemos vivido nosotros. Que no han vivido los demás y tú a lo mejor no lo sabes. Y lo que está reflejado es la peli, su valor, las acciones, pero no sabes que esta frase va por algo que vivimos ahí y que lo has estampolado. Es que es una película natural, una historia bien contada, con una iluminación, con una técnica con todo bonito y te lleva de la mano. Es una película, para mi gusto, chula. Yo la vi el día del estreno. Un saludo a Cine Más Cómics. Hola. Somos Ali, Kamsi, Gala, Meilín, La Familia Benetón, el 22 de marzo en cines. Cine Más Cómics, el faro de la cultura, con noticias y reseñas, nos hace explorar el mundo del cómic, el cine y más.